hoy en gerentes 360 pagamos precio pero recibimos valor terrorismo en europa y noticias alentadoras de la vacuna contra el covid-19 esto y mucho más hoy en gerentes 360 este episodio de gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 9 de noviembre de 2020 este capítulo de gerentes 360 es traído por clases punto pib asiste a clases online master clases más con los mejores maestros expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que además cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos conoce más ingresando a www punto clases punto pib lo repito www punto clases punto ve pequeña y p clases punto pib hola qué tal todos cómo están hola buenos días cómo estás andrés que ha habido como van todos buenos días buenas noches dependiendo desde nos acompañen gracias por acompañarnos de nuevo y el gerente 33 60 yo que estoy aquí en bogotá andrés desde cartagena pero hoy una mañana bastante bastante lluviosa en bogotá el cielo completamente gris pero bueno aquí estamos hoy lunes acompañándolos como siempre y bueno muchas muchas noticias que ha generado pues ya por fin la la elección de joe biden y pero pues digamos que vamos a temas que nos competen hoy que es el tema de varios bancos centrales y cómo las economías siguen ajustándose por la pandemia así es juan y también bueno varias noticias que tenemos que reportar positivas sobre el tema de la vacuna para controlar el kobe 19 así es así es y bueno digamos afortunadamente pues algo de noticias de tristes esta semana dos atentados en europa pues que que hombre definitivamente quisiéramos que eso no siguiera pasando sí y también nos acompaña un súper experto alguien que maneja muy bien el tema de las ventas empresariales de las ventas b2b que nos va a hablar de cómo compramos precio pero realmente lo que recibimos es valor muy bien bueno y entonces pues nada andrés en esta mañana lluviosa en bogotá entremos en materia así es juan entonces por favor iniciemos con las cinco noticias de cinco principales noticias para esta semana así es bueno entonces como les decíamos aumenta la preocupación en europa por cuenta del cove 19 el reciente pico que se está viendo en la región está llevando a nuevas restricciones en las principales ciudades incluyendo cierre de algunas actividades económicas y toques de queda gobiernos como el británico han decidido elevar las ayudas al mismo tiempo que esperan una contracción de la economía para el trimestre actual en españa también el gobierno estudia nuevos estímulos para hacer frente a la situación y por el lado de eeuu la reserva federal anunció que mantendrá las tasas de interés iguales a como las venía trayendo continuamos con varias noticias sobre vacunación contra el kobe 19 por un lado astrazeneca inicia la discusión para una aprobación de emergencia su vacuna ante la fda en eeuu la empresa anunció la semana pasada que una vez tenga resultados estadísticamente fiables sobre su eficacia en las pruebas de su vacuna que está realizando en reino unido sudáfrica y brasil solicitará esa aprobación por otro lado se conocieron los resultados de un estudio pequeño realizado por la universidad de columbia en nueva york el centro médico erasmus en países bajos y la universidad de cornell en itaca nueva york en la que un spray nasal bloquea el virus en pulmones y nariz este estudio se realizó en urones y de prosperar en la siguiente fase con humanos la cual está pendiente de conseguir financiación sería una excelente noticia ya que este spray nasal es de bajo costo y no requiere refrigeración muy bien y bueno muy movido estaba el sector financiero colombiano en las últimas semanas después del anuncio de la llegada en un bank que aquí en colombia se va a llamar no solamente y la solicitud de operación de jp morgan btg pactual y lulu bank se anuncia también la entrada de fin social para el 2021 y la fusión entre van compartir y en cumbra dos bancos especializados en microcrédito que buscan pues fortalecer este mercado la empresa rapi también ha anunciado la emisión de una tarjeta de crédito sin comisión entrando a morder un pedazo del mercado es importante de todas maneras anotar que fin social lulu bank y no son entidades 100% digitales así que se viene un 20 21 muy movido para el consumidor financiero colombiano en las últimas semanas europa vivió dos atentados el primero fue en una iglesia en isa en el sureste de francia el 29 de octubre y el segundo el 2 de noviembre en el centro de viena capital de austria estos ataques han subido las alertas en europa sumada a la compleja situación por el kobe 19 que como reportamos en los últimos episodios de gerentes 360 ha llevado a nuevos cierres y cuarentena en diversos países bueno y entramos a nuestra quinta noticia que como siempre pues tratamos de hacer un resumen de noticias económicas primero pues hay buenas perspectivas frente al anuncio de que joe biden haya ganado las elecciones presidenciales en eeuu el precio del dólar en general ha bajado y las acciones han comenzado la semana al alza por otro lado la semana pasada reguladores en china detuvieron por el momento la salida a bolsa de ant group que era una de las noticias que les habíamos compartido la semana pasada que es parte de alibaba como recordarán esta oferta pública inicial se consideraba la más grande de la historia y finalmente la semana pasada en colombia se realizó el lanzamiento del operador de celulares boom que dice entrar a competir en un mercado donde los precios son muy altos y desean tener el 25% de participación y bueno esos fueron las cinco principales noticias de la semana ok juan y bueno precisamente vamos a analizar esta semana la noticia sobre todo lo que está sucediendo vamos a centrarlo en colombia pero en general es algo que está sucediendo en toda américa latina de noticias sobre bancos de los bancos y bueno una cantidad noticias alrededor del sector financiero si mucho movimiento en colombia en las últimas semanas se han venido muchos anuncios que que a veces parecieron pasar desapercibidos pero pero pues siendo ya como tantos los los anuncios pues vale la pena analizar este tema porque seguramente es un termómetro de lo que va a estar pasando en otros países de américa latina y bueno inicialmente pues varias fintech han anunciado la solicitud de la superintendencia bancaria de colombia para operar como bancos este es el caso de dos fintech que una que se llama fin social y otra con el nombre de lulobank precisamente este lulobank que hace parte del grupo guilinski que bueno son dueños también de otro banco muy grande que es el gne de sudamérica van a empezar a operar ya han anunciado pues que van a tener tarjetas de crédito sin coro de comisiones y préstamos de libre inversión entonces bueno también uno de los jugadores grandes tradicionales pues teniendo una de estas nuevas bancas de nueva generación correcto y pues digamos que tal vez la noticia que más alegró a muchos consumidores fue la llegada de nubank una de las fintech más exitosas de del mundo pero pues hay que 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 de todas maneras resaltar que ellos no van a entrar como bancos sino que van a entrar es con una tarjeta de crédito que ha sido pues el producto más exitoso que han tenido en brasil país donde donde nació esta compañía y bueno pues ha sido impactante tal vez también pues la campaña de de publicidad digital que han desarrollado logrando leía una noticia 20 mil pre inscritos a obtener la tarjeta entonces pues bueno hay una larga lista de espera ya para obtenerla es importante anotar que el ingreso en un banco no lo realizan como banco porque el requisito para ser banco es captación de recursos del público pues esa es la legislación acá en colombia y como estamos mencionando pues ellos no van a hacer esto se están centrando más que todo en el tema de tarjeta de crédito y bueno pues esto es algo podríamos llamarlo positivo por lo menos para para la empresa pues ha agilizado su ingreso al mercado colombiano si de acuerdo y vamos que esto también ha hecho pues que incluso compañías que no hacen parte del sector financiero como rapi pues también haya anunciado ya la emisión de una tarjeta de crédito ellos ya cuentan con una tarjeta débito pero pues ahora anuncian esta tarjeta de crédito que tendría una atención personalizada y que tampoco tendría cobro de comisión es bien interesante esta noticia de rapi que bueno están varios países de américa latina inicialmente con tema de para ir a hacer compras domicilios domicilios de restaurantes como decía juan pues ellos tienen una tarjeta débito en una alianza con un banco uno de los bancos tradicionales en colombia que es la vivienda y este y esta nueva tarjeta que tampoco tiene comisión y que juan lo mencionaba y de hecho lo quería comentar porque me sucedió la semana pasada yo soy usuario rapi y me mandaron por whatsapp un mensaje lo que ellos llaman el personal banque una persona que se presentó me dijo que si quería podía solicitar la tarjeta y que ella era la persona que iba a estar encargada de cualquier problema que tuviera entonces algo bastante interesante pienso yo diferente innovador sobre lo que tradicionalmente pues vemos en la en la industria de los bancos en particularmente la colombiana y si me lo permiten yo diría que en la latinoamericana sí pero bueno digamos que lo interesante es que no sólo todas las fintech se están moviendo sino que hay bancos tradicionales que también quieren entrar al mercado colombiano como es el caso de jp morgan tal vez uno de los bancos más conocidos del mundo banco norteamericano que ya está en colombia pues desde hace muchos años pero pues simplemente con una oficina de representación y hay un banco que se ha venido moviendo mucho también en brasil que se llama el btg actual que se considera en este momento pues el banco más capitalizado de américa latina y que también ha hecho la solicitud de entrar al mercado colombiano por el lado de otros bancos tradicionales que es bancolombia de hecho es el banco más grande del país pues hace dos anuncios lo primero es que ofrece una tarjeta de crédito bajo la franquicia american express sin cuota de manejo algo nuevo para ellos y ellos que también tienen una fintech que fue una de las primeras y también como billetera electrónica billetera digital que es neki también anunció que pronto va a tener el lanzamiento de una tarjeta débito física ellos eran 100% electrónico entonces por los bancos tradicionales también vemos algo de este movimiento y si definitivamente pues como les decíamos al principio la noticia muchos muchos movimientos en en el sector financiero y bueno como les decíamos pues esto no es no es un tema que será exclusivo de colombia sino que seguramente estaremos viendo en otros países de américa latina de formas limitas así es te recordamos que este capítulo de gerentes 360 llega como cortesía de clases.vip en clases.vip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores empresarios presidentes gerentes directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos pero que generan un gran impacto por ejemplo un tema que abordan es como la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia en www.clases.vip lo repito www.clases.vip y latina p de papá explican por qué se debe hacer así y además cómo hacer una forma exitosa además sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología para nuestra entrevista con el experto ya ya lo están viendo en pantalla tenemos a un súper súper invitado que es Chris Payne fundador de más ventas b2b.com una plataforma que le lleva la formación de ventas b2b en la TAM y del podcast vender diferente Chris es colombo australiano experto en ventas b2b su filosofía en ventas está basada en el valor en lugar del precio Chris se centra en las habilidades duras y las estrategias y herramientas prácticas para ayudar a sus clientes a obtener una ventaja competitiva en el mundo de las ventas ventas b2b hoy Chris nos hablará de pagamos el precio pero recibimos el valor pues qué placer hoy tener a Chris Andrés como bien lo decías es colombo australiano porque hoy ya es más colombiano que australiano entonces no no tanto aún yo le veía como 40 y la verdad que que hemos hecho un esfuerzo grande por tener buenos invitados y cada vez como que en serio decimos y es que es un súper invitado pero es que realmente hay súper invitados como Chris entonces pues qué bueno que estés aquí con nosotros arranquemos de una vez en materia es bueno dar descuentos pues muchas gracias a andrés y juan por la invitación y la respuesta corta es no ok específicamente en el mundo business the business yo yo no lo recomendaría porque nuestro nuestro servicio nuestra solución nuestro producto tiene un precio porque estamos entregando valor y el problema es las personas que dependen de descuentos es que no saben cómo transmitir este valor a su público objetivo y por eso pues están luchando por precio todo tiempo en inglés esto se llama a race to the bottom entonces una carrera hacia abajo y nadie quiere ganar este tipo de carrera porque vamos a ser un margen muy muy poco y al fin pues no es tan sostenible entonces la respuesta ahí a la respuesta corta sería no no es bueno chris y pensando por ejemplo bueno que estamos en américa latina que prácticamente esto no sólo es de la región pero por ejemplo acá acá en colombia hay algunas regiones que son muy dadas al descuento casi que es que si no pido descuento y no me lo dan no hizo un buen negocio entonces en ese orden de ideas que hago yo como empresa si un cliente me está pidiendo que necesita que quiere el descuento muy buena pregunta y y eso es algo que yo he encontrado aquí en américa latina pues yo llevo seis años y medio aquí y en australia gente no no piden muchos descuentos también he trabajado en eeuu y europa y si podemos mostrar el valor la gente van a pagar pero de repente yo estaba mostrando mucho valor aquí en américa latina la gente aún dice no oye y la ñapa y el descuento está pensando pues porque siempre me piden descuento incluso la ñapa en el mundo b2b tampoco tiene sentidos que que quieres un aguacate de diseñado que con este servicio de software de de 50 mil dólares ok entonces primero tenemos que aprender cómo manejar presiones porque el momento que alguien pide un descuento es otra manera decía yo creo que tu producto aún es un poquito costoso entonces si podemos justificar el precio en frente de nuestro prospecto a través de tácticas en cómo manejar presiones pues el cliente al fin va a estar de acuerdo con nosotros que si este producto o esta solución vale lo que estás diciendo y yo quiero hacer la compra y a veces es una es una queja también pues la gente puede ser y esta licencia vale tanto web pues 10 millones de pesos y si eso es hagámoslo ok pero solamente porque alguien está pidiendo descuento no necesariamente significa que ellos no ven el valor solamente están haciéndolo porque es parte de la cultura entonces si vamos a dar un descuento necesitamos recibir algo en retorno ok nunca vamos a dar un descuento solamente por dar un descuento ok muy interesante el punto que nos comentas y tenemos que ser muy convencidos del valor que estamos ofreciendo y entregándole al cliente pero cómo hacemos para que el cliente vea ese valor de que nosotros estamos ofreciendo a cómo vender algo que definitivamente tiene alto valor y que el cliente lo vea ok pues es todo comienzo con comienzo con obviamente el primer contacto con el cliente tenemos que generar esta confianza tenemos que entender perfectamente su necesidad hacer preguntas investigativas porque eso es donde vamos a empezar a diferenciar nosotros de la competencia el problema cuando el cliente solamente está enfocado en el precio es porque todos los dos participantes en la convocatoria por ejemplo están mostrando una solución y un precio pero nadie puede diferenciar su solución de los demás y esto pasa mucho con las propuestas comerciales por ejemplo si yo pido una propuesta y yo tengo cinco proveedores enviándome una propuesta y cada propuesta es quienes somos solución precio ok quienes somos solución precio quienes somos solución precio pues casi todo mundo son lo mismo ok están ofreciendo una solución muy similar y cuando ésta pasa mi único punto de diferenciación es el precio entonces tenemos que cambiar este enfoque y dentro de las conversaciones con los clientes entender perfectamente sus necesidades y clarificar sus necesidades con ellos entonces van entiendo que tus necesidades principales son 1 2 y 3 es cierto si crees de cierto tú usted me entiende que me recomiendas y ahora voy a ofrecer una solución a la mayoría a estas tres necesidades y cuando yo puedo lograr hacer esto y presentarlo de manera efectiva dentro de una propuesta comercial a mis clientes no van a pedir descuentos porque ellos pueden ver el valor y si piden descuentos yo puedo manejar este tipo de objeción por de nuevo destacar el valor y los resultados que van a recibir ok la gente no no compran hay un dicho pues es en todo el mundo la gente no compra un producto compra una solución pero siempre yo y yo voy un poquito más ya y yo digo que la gente no compran soluciones compran cambios y resultados y tenemos que destacar los cambios y los resultados que van a conseguir a través de nuestra solución chris este tema lo veo lo siento supremamente claro como como consultor y hay una pregunta que me va a salir un poquito porque yo sé que tú eres experto en ventas b2b pero seguramente muchos de los que nos están viendo también están preguntándose por el b2c y para este fin de año ya que ahorita en noviembre en un par de semanas de hecho la próxima semana es el black friday después del cyber monday la temporada de navidad que qué recomendaciones les darías tú a las empresas para para esta temporada de fin de año y pues en un año que el cob y pues ha golpeado a tantas tantas empresas sí pues primero todo el mundo debe aprovechar los los superfotos de black friday y cyber monday específicamente para invertir en nosotros mismos no no compra pues productos materiales es decir invertir en productos como infoproductos para mejorar nuestro conocimiento en nuestras profesiones y mejorar nuestras propias vidas porque hay muchas muy buenas ofertas en este momento pero la razón por qué la gente están participando en black friday y cyber monday es para hacer más ruido mercado y obviamente hacer algunos lanzamientos de productos y captar algunos nuevos clientes y al momento de captar el primer cliente podemos empezar a vender ese mismo cliente a productos adicionales que tenemos entonces en el mundo b2b pues podemos hacer esto incluso lo voy a hacer probablemente para algunos de los infoproductos que yo tengo bueno tuvimos hay una pequeña caída la plataforma nos está molestando el día de hoy entonces de pronto ya simplemente para para cerrar tu intervención chris para que por favor le cuentas a las personas donde te pueden conseguir y contactar y obtener pues más información de todas estas cosas tan conocimiento tan interesante que estás ofreciendo super pues yo soy súper activo en instagram entonces arroba chris pain b2b también yo tengo un canal de youtube que es más ventas b2b a página web más ventas b2b.com siempre pues están bienvenidos a conectar conmigo en linkedin a chris pain pues si buscan chris pain no hay muchas crisis en américa latina entonces probablemente voy a salir pero y finalmente les cuento que en diciembre voy a lanzar mi primer libro con un editorial se llama la venta disruptiva entonces a fecha de lanzamientos el 18 de diciembre entonces si están escuchando esto pues después de 18 de diciembre ya va a estar disponible en amazon y antes pues pueden escribirme y obviamente yo puedo reservar a una pre compra también para este libro y pendientes también pues de las conferencias de chris no aunque constantemente pues está participando en en diferentes seminarios y todo pero pues seguramente chris lo está publicando en sus redes sociales entonces pues así es así es así es muchas muchas gracias para quienes están en vivo en este momento en la versión editada ya tendremos el segmento de chris completo y bueno chris esperamos tenerte muy pronto por estos lados otra vez que estés muy bien este capítulo de gerentes 360 es traído por clases punto pib clases punto pib es un portal asociado a gerentes 360 donde podrás encontrar más clases gratuitas en diferentes temas para emprendedores empresarios y miembros de la alta y media gerencia por ejemplo quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de internet en clases punto pib encontrarás una más clases gratuita sobre este y muchos temas más ingresa ya a www punto clases punto p pequeña y p e inscríbete gratis a tu siguiente más las bueno juan ahora sí vamos bueno con las últimas sección de este episodio de gerentes 360 con las noticias para estar pendiente esta semana claro que sí a ver esta semana pues claramente de acuerdo a todo lo que ha anunciado donald trump seguramente iniciarán nuevas demandas de las elecciones presidenciales en estados unidos pero pues varios analistas dicen que es poco probable que éstas prosperen sin embargo pues el presidente trump seguirá dando la pelea y esperemos a ver si da su discurso aceptando la derrota en las elecciones presidenciales por otro lado y siguiendo la misma historia que ya casi es una novela continúan las discusiones de la salida del reino unido del brexit tocará saber si avanzan lo que dicen es que todavía hay muchas diferencias pero bueno pues ojalá que avancen de la mejor manera con la fecha límite que tienen que es en enero del otro año así es digamos que atado a la noticia anterior que dábamos falta ver también cómo avanzan las conversaciones en eeuu ahora pues con la elección del presidente biden el tema de ayudas que se ha venido discutiendo también desde hace varias semanas y que se ha hecho una novela y una noticia yo diría que un poco diferente simplemente por el ángulo que le dan al ibaba el gran portal de e-commerce chino este miércoles realiza el día del soltero es un evento para promoción las ventas pero es bien interesante porque el año pasado vendieron 38 mil millones de dólares entonces bueno juan pues es saber si este año les va igual de bien en un año muy atípico pero donde alguna manera pues el e-commerce una y otra vez ha sido la estrella bueno ya llegamos a la parte final de este episodio de gerentes 360 con algunos glitches técnicos que tuvimos ahí con la plataforma el día de hoy y te recordamos que en las notas de este capítulo encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en gerentes 360 también te invitamos a seguir en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares colegas y amigos a que igualmente nos sigan un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado además en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio te invitamos a que nos busques y te suscribas en las principales directorios de podcast incluyendo los de apple music google podcast spotify teaser stitcher y pocketcast nos puedes buscar como gerentes 360 y si todavía no lo haces por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestro programa e información que creemos será de tu interés esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com es la lista de la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales gerentes360 en facebook y twitter y gerentes.360 en instagram o si lo prefieres nos puedes escribir al correo hola arroba gerentes360.com en este espacio publicaremos algunos de los mensajes a mi me encuentras en facebook y twitter perdón a juan lo encuentras en facebook y twitter como jd4 el número 4 task jd el número 4 task y en linkedin como a juan de cuartas y ahora si a mi Andrés J. Gómez así me encuentras en facebook, twitter, instagram y linkedin Andrés J. Gómez todo pegado y sin tílter gracias por vernos y regresamos el próximo martes 17 de noviembre ya que el lunes es festivo feriado en Colombia iremos en vivo a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este a través de www.gerentes360.com recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes con el detrás de cámara feliz semana para todos y y y CC por Antarctica Films Argentina